Los eran de Santiago, tierra soberana, son de la Roma, y cántame llano, ya verás. Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, con sus tromas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Roma, y cántame llano, ya verás. Mamá, yo son de La Habana, mamá, ellos cántame llano, mamá, ellos cántame llano, son de La Habana, y cántame llano, son de La Habana, y cántame llano. Oye, dicen que ya por el año tres se bailó mejor el son Era tonto y a la vez más caliente está el son Son de la loma y cantan en llano Pa' que lo bailen son de la loma y cantan en llano Ella yo tengo la chiquita que le llama en la pelusa Cuando baila mi bonita no se cansa de bailar Y con risas de la loma que ya ven de atrás Son de la loma pero que yo creo que cantan en llano Pa' que lo bailen son de la loma y cantan en llano Son de la loma son pero que cantan en llano Son de la loma son se lo leen no quiero llanto Son de la loma y cantan en llano Son de la loma y cantan en llano Si tú quieres vacilar, si tú quieres manchar Son de cachón sabroso Ritmo de clave y maraca Son de la loma y cintura de pulata Que vacilón Son de la loma Oye lo bien mamá Cantan en llano Pero que cantan en llano Son de la loma Oye lo bien Son, 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 son Son de mayor igual que damos mis ojos Pa' que lo tire, pa' que lo bailen Están las cubanitas mirando acá Son, 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 son Son de la loma Oye lo bien Cantan en llano Con la gente de Perú Son de la loma Oye lo bien Oye lo bien Cantan en llano Pero que mira, pero que mira Yo vengo aquí a vacilar El son que a la gente inunda Pero con su sabrosura Pa' que me goce, pa' que tú goza Tú ves Son de la loma Ay mamá Cantan en llano Dímelo Nicolás Son de la loma Suavecito Pa' que lo bailen En un rinconcito Activo En un maldito En un maldito Te lo bailen Pero que me goza En un maldito Se salva gentle State social En un maldito more Respancy En un Gracias por ver el video. 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 ¡Oye!